Ella tiene las chapas que parecen corazones Cuando ella me lo mueve yo no pienso en ningún don Entre los bellos hoyos que llenos que lo exployo Entre los bellos hoyos que llenos que lo exployo Entre los bellos hoyos que llenos que lo exployo Entre los bellos hoyos que llenos que lo exployo Y que lo que es Allá Y que lo que es Allá Y que lo que es Me siento como el alba en el 2016 Sentado en el lamo bastante por gritos reyes Yo tan loco que yo caiga pero también que lo que Que parecuncines porque siempre estará muy bien play Tanto que te comparate y tirate Al que pero preciate al final se lo mamá a te dique Tú piste un desastre y te dimos el break Pero no lo aprovechaste tú De convertirte en lo que tanto criticaste Precio el año entero como califa lo mate Fundio con los cueros y el papel de chocolate Sin pie de que voy a frenar detonate Yo no me comparo a tú la para soy yo Si no bajo con los fendys llevan uno Louis Vuitton Tengo que salir por conto con una carita y permeable en alta Definición conmigo no guardes Te diste cuenta que haces lo mismo que no estamos iguales Quieres vivir mejor no hazares Ni viola el código de calle Si no sabes Quieres feria no te pongas falta Comenta para la vibra mi loquito Bro de baja, baja 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 Entrando en ese hoyo Que yo no quiero en tollo Entrando en ese hoyo Que yo no quiero en tollo Y que lo que es Allá Y que lo que es Allá Y que lo que es Allá Y que lo que es Controlando del patio a Manhattan Y pila de modelos que quieren que se lo partan Y yo Y yo Pa eso es que sirvo Chaki 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 flow mandinga Están llorando Y no he llegado tampoco la cebolla Lo mío es lo de ya se desenrolla Ustedes dicen que son millonarios Y no han analizado Están contando en los cuartos arrebatados Ustedes dicen que son millonarios Y no han analizado Están contando en los cuartos arrebatados Ustedes dicen que son millonarios Y no han analizado Están contando en los cuartos arrebatados Ustedes dicen que son millonarios Y no han analizado Están contando en los cuartos arrebatados ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!